De enero a noviembre de este año se registraron 33,373 carpetas de investigación por delitos en general en el municipio de Guadalajara, 31.3% menos que lo reportado en el 2018. La autoridad tapatía señaló que estos resultados se deben a la estrategia operativa que suma lo mejor de la tecnología del C5, así como las acciones de proximidad. Entre los delitos que más bajaron se encuentra robo a vehículo particular, a negocio, casa habitación, cuentaviente, robo a bancos, a vehículos de carga pesada y robo de motocicleta. Los homicidios bajaron 51.7%, las extorsiones 31.1%, mientras que las lesiones dolosas 31%. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.